Así lo dijo Vamos a inaugurar el Boulevard Carlos Escarra Boulevard que va a ser en lo que es la Avenida Miranda Va a ser boulevarizada El sector que va desde la esquina de lo que era antes el Hotel Jardín Hasta la esquina del Teatro de la Ópera Se va a convertir en un gran boulevard Donde va a haber áreas de servicio, café, kioscos, periódicos, etc Y áreas de esparcimiento de tal manera Que resguardemos la Plaza Bolívar como un sitio histórico, sagrado Y preservemos todo este gran esfuerzo que estamos haciendo Así lo dijo